Tapiz de santa Te invitamos a participar en este taller que compartiremos durante manualidades y navidad en octubre 2022 Aquí aprenderás a montar el telar de marco y explorar algunas texturas en relieve con la técnica de tapiz para crear un santa El taller incluye todos los materiales necesarios, no requieres conocimientos previos Ven a compartir con nosotras, ¡te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!